...situaciones que venimos trabajando desde hace muchos años y que tienen que ver con la organización colectiva que nos hemos dado. Estamos en una instancia donde debemos fortalecernos contra el gobierno, no sembrar el pánico y poner definiciones de pensamiento único contra algún dirigente. Las compañeras y los compañeros saben dónde recurren cuando tienen que sacar la licencia por violencia de género, saben dónde recurren cuando hay una compañera o un compañero que está sufriendo alguna situación en la escuela, con una licencia que se agota, cuando alguno que acá intenta poner algún comentario contra la dirigencia de aquel sube las escaleras del consejo a que lo reciba el gobierno de la provincia, las trabajadoras y los trabajadores la tienen más clara, van a los lugares de representación y construcción que tienen sin timato. Los espacios de cada cuatro años concursamos y le ganamos al MPN. ¡Viva! 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 El compañero le vamos a pedir que para que podamos escucharnos y que cada uno plantee las posiciones que luego la asamblea va a votar, que podamos escucharnos. ¿Sí? Lo queremos pedir ahora que esté iniciando la asamblea para que luego durante el debate podamos respetarlo. Disculpe. En la línea de las políticas de género queremos decir que una cuestión que hemos logrado a través de los lugares de conducción y representación es que aquellas compañeras en uso de licencia por violencia de género que en esta época del año, sobre todo en primaria, inicial y especial, cesan en el doble turno, puedan, sin tener que cortar la licencia, tomar un cargo y que se le dé el alta inmediatamente. De esta manera, recordamos a las compañeras no solo de la situación de violencia que están atravesando, sino que también las protegemos en el salario, que sabemos cuán importante es en una situación además extrema. Otra resolución que se aprobó con una presentación de la vocalía fin del año pasado tiene que ver con la licencia por las mamografías. El cáncer de mamas es uno de los principales causas de cáncer de las mujeres. En la línea de la política de género logramos que las compañeras que tienen doble turno o un solo turno, pero que van componiendo por toda la tarea cotidiana, los estudios que tienen que ver con la prevención puedan, a partir de esa resolución, tener el día necesario para poder ocuparse de esos estudios preventivos. Queremos también agregar que en los últimos meses del año pasado, por una iniciativa colectiva que además venimos desde el nivel superior, teniendo desde hace 10 años en el marco de los procesos de transformaciones curriculares, hemos logrado frenar el intento arbitrario que quería imponer el gobierno en cuanto a las titulas más llamadas concursos de ingresos en el nivel superior. Una demanda histórica del nivel superior, pero que el gobierno intentó imponer y que rápidamente, con la conducción provincial, las seccionales de Atene y las localías gremiales, organizamos encuentros de institutos donde obligó al gobierno a retrotraer esta posición. Compañeras, compañeros, en esto estamos trabajando desde las localías, esta es la política que además, fuertemente marcada en el género que llevamos adelante, nos organizamos para el 9M, nos organizamos entre nosotras, no queremos violentos en nuestras escuelas, en ninguna seccional ni en ninguna conducción, nos vemos el 9 en la calle. Muchas gracias compañera y antes de escuchar el informe de esta compañera.